Y respecto al tema del señor Cabeza de Vaca, yo lo que plantearía es que nosotros no tenemos ningún tipo de investigación que sea con algún posicionamiento de naturaleza política. Como se ha mencionado aquí, se trata de investigaciones con absoluta imparcialidad, cumpliendo además los parámetros internacionales. Y algo que es muy importante para mí, yo respeto al fiscal y el fiscal ha mencionado que no hay ninguna venganza política en este caso, lo dijo hoy en la mañana. Y lo que el presidente me ha instruido es que siempre que exista algún caso en donde haya elementos suficientes para hacerlo el conocimiento de las autoridades, se acuda en consecuencia.